Ya se le cayó el colombión La que quiera ser mi amiga, su esposa debe tener Buen caballo, buena silla, buena pierna pa' correr Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido y el cordón del chorumbel Yo me fui pa' Barranquilla, a ver una barranquillera Yo me estoy enamorado, llevármela yo quisiera Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido y el cordón del chorumbel Es que ande enamorado, sin dinero pa' gastar Que se tira un charco de agua, como cuero a remojar Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido y el cordón del chorumbel La chica del pavido, navido y el cordón del chorumbel La chica del pavido, navido y el cordón del chorumbel A tiempo que te ando diciendo, caramba, que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso Me tienes lástima de mí que te ofrezco mi querere Dímelo a tu corazón, que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímelo a tu corazón, que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese es tu yo quien te llama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama A tiempo que te ando diciendo, caramba, que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso Me tienen lástima de mí que te ofrezco mi querere Dímelo a tu corazón, que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímelo a tu corazón, que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese es tu yo quien te llama Y cuando sientas amor, cariño, ese es tu yo quien te llama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Pumbia soleada, que tienes frescura de brisa Pumbia soleada, que tienes de mujer la sonrisa Pumbia caliente, que llevas en tus notas de fuego La alegría imponente y volcuosa del pueblo costeño Pumbia soleada, que tienes frescura de brisa Pumbia soleada, que tienes de mujer la sonrisa Pumbia caliente, que llevas en tus notas de fuego La alegría imponente y volcuosa del pueblo costeño Pumbia soleada 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 No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada 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 Vaya que llegó la salsa brava Pero ahí nada más Ella estaba acalorada cuando yo la fui a buscar Ella estaba acalorada cuando yo la fui a buscar Al compás del somo turno, ella se buscó a bailar Al compás del somo turno, ella se buscó a bailar Esa negra linda se traba Ay, de que se traba, se traba Esa negra linda se traba Esa negra linda mía se traba Esa negra linda se traba Cuando baila el somo turno se traba Esa negra linda se traba En el fondo del solar había fiesta y alegría En el fondo del solar había fiesta y alegría La negra estaba borracha y de celo se moría La negra estaba borracha y de celo se moría Esa negra linda se traba Esta santa buena se traba Esa negra linda se traba Cuando baila el somo turno se traba Esa negra linda se traba Te llegó el somo turno se traba Te llegó el somo turno se traba Te llegó el somo turno se traba Manifero llegó A las cuatro de la mañana todo estaba confundido A las cuatro de la mañana todo estaba confundido La negra estaba borracha peleando con su marido La negra estaba borracha peleando con su marido Esta negra linda se traba, esta tarta buena se traba Esta negra linda se traba, para bailar mi son mira que se traba Esta negra linda se traba, 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 traba mi son Esta negra linda se traba Y viene otra vez el pianista de moda JG, JG 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 Música Se está, se está, hay que se está, la nena se está, se está, se está, se está, ahí está la vera, se está, se está, se está, es negra como manquera, se está, se está, me pones a gozar cuando mueve la cintura, pero mira que rigura. Amor de mi vida, en esta canción, te entrego, mi amor, me entregaré. Si yo Milena, hubiera sido el César, aquel emperador romano, ya estuviera, mi reinado, al pie de tu linda belleza, pero Milena, amorcito mío, la luna yo te daría. Y Milena, las aves te cuidarían, ay, con los pececitos del río. Pero como soy Milena, un pobre compositor, solo te brindo mi amor, y mi canción a Ravalera. Soy un muchacho muy pobre, esas son cosas de Dios, no tengo la terracita, donde los novios se dan amor. La 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 la... La 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 la... Ebegaino, para ti con todo el alma Si yo, Milena, puedo elegir en altos ríos de aquella bonita ciudad Le quitaría a los gringos y a ti te diera Milena Ay, el canal de Panamá Pero Milena, amorcito mío, como no tengo fortuna Yo me conformo, que tú estés al lado mío, ay, y no te arrulle la luna Pero como soy Milena, un pobre compositor Solo te brindo mi amor y mi canción a Ravalera Soy un muchacho muy pobre, esas son cosas de Dios No tengo la terracita, donde los novios se dan amor La, 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 la... La, 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 la... Comadre Chepa Comadre Chepa de mi razón de remanga Que por ahí me dijeron que ya había regresado Yo vine a ver si es mentira o si es verdad Porque esta rega es un chisme que vino malogrado Yo vine a ver si es mentira o si es verdad Porque esta rega es un chisme que vino malogrado Si señor compadre y yo ya remanga regresó Pero vino con la frente y la nariz carraspelada Vaya usted a ver si le dice que fue lo que le pasó Porque yo le he preguntado y no me contestan nada Nada, nada, nada y no me contestan nada Nada, nada, nada y no me contestan nada Y así fue que le dijo Yoyo a su colega remanga Y remanga ¿Estás vivo o estás muerto? Le dice remanga Ay hombre yoyo Maldita sea Si estoy vivo es de pura vaina Mira como tengo la nariz toda carraspelada El día ese que nos aboleamos los tragos Yo te dije que había vendido la yegua Porque me iba para la población Bueno ese mismo día me laqué Y llegué ahí al cruce del cuayabo Ahí me dejé caer una docena de arepas Una tabla de queso Ocho hoyos cocido Y una tatuma de leche Y me fui para los tres cruces A esperar a la chiva Cuando en esos chuacas se llega la chiva Pero venía hasta los teques Todos los taburetes venían taqueados de gente Me tocó irme Allá otro En la raviza de la chiva Vea y le clava a ese hombre la pata A ese animal Que eso la macho ya cuando un día va solo Ay, ay, ay Y yo agarrao Y dije aquí pa' que me saque el carajo Que traje de esa madre Cuando vamos llegando a la población Me dio un dolor de barriga Pero de esos machos Y yo le hacía seña al manejador de la chiva Pero que va si ese carajo ni miraba pa' atrás Cuando ya no pude aguantarle el taco, el dolor Me fui por el callejón de la chiva Agarrao de taburete en taburete Cuando en eso se atraviesa una burra Vea y le clava a ese hombre Los breques a ese aparato Yo es, yo es Que eso no va a ser yo cuando tardudó Y ahí va ese de cabeza Vea, enseguida me carraspele frente Y narito esa vaina Bueno, me paré Me sacudí Y le dije al manejador de la chiva Vean, usted pare Pa' yo bajarme ¿Usted cree que va a acabar conmigo? Bueno, me dio paro Y yo agarrao Y seguí caminando Torre trechero Porque me acordé Que la mujer mía me dijo Cuando salí Remanga Cuídate, mijo Que en la población hay muchos salteadores Y ellos conocen al curatero Hombre, no caminé cuatro malos Cuando en esos chuacas de tres hijos Y que entregue la plata Deme la plata Le dije yo, ¿cuál plata? Yo cargo plata de usted Yo lo que tengo aquí es la plata de la yegua Y me sale uno que más guapito Y que Mira, viejo loco Entregas la plata O te pelamos Cuando me dijo te pelamos Dije ya esto va por mal camino Hombre, yo, yo, yo Yo llevaba la plata de la yegua En el bolsillo izquierdo Con más de veinte nudos echados Y cuando estaba soltando el primer nudo Me cayeron esos carajos como joleros Y hoy me reventaron todo el pantalón Bueno, le dije Hombre, ay, hombre Deme siquiera para la chiva Para yo devolverme Para la chiva Me dijo uno Te vas a llevar un empujón Que te vas a morir aquí ahora mismo Hombre, que gente Está tan sin pecho en el corazón, hombre Y así como le digo Me metieron un empujón Que me hicieron parar la pata Bueno, me paré Me sacudí Y arranqué para la casa Pero todo adolorido Hombre, pero estaba tan de mala Que apenas llegué acá Me cae la enfermedad Esa que está dando por ahí Que le dicen Y que el ñango El ñangue Algo así Pero fue el dengue Que quiso decirle manga Ha Ha Más 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 Música La luna está serena, un lucero que la acompaña La luna está serena, un lucero que la acompaña Lo triste que queda un hombre cuando una mujer lo engaña Lo triste que queda un hombre cuando una mujer lo engaña Pero ponte tu bata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella Como una estrella, como un lucero también Como una estrella, como un lucero al amanecer La luna está serena, un lucero que la acompaña La luna está serena, un lucero que la acompaña Lo triste que queda un hombre cuando una mujer lo engaña Lo triste que queda un hombre cuando una mujer lo engaña Pero ponte tu bata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella Como una estrella, como un lucero también Como una estrella, como un lucero al amanecer Como un lucero al amanecer Como una estrella, como un lucero también Como un lucero al amanecer Ay mira tu boquita bonita, yo quiero volver Como un lucero al amanecer Si esta buena contigo yo quiero volver Como un lucero al amanecer Como una estrella, como un lucero también Como un lucero al amanecer Pero ponte tu bata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella Como una estrella, como un lucero también Como una estrella, como un lucero al amanecer Te llego al amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.